Estoy muy agradecido con la policía de aquí de Ensenada. Yo estoy muy agradecido con ellos por haber localizado a Víctor. Y quisiera dar las gracias personalmente a todos, principalmente a la gente Juan Díaz y a la gente Víctor Castelo. Si nos puede contar un poco su historia, cómo es que llega aquí. Mi hijo desapareció ya del Distrito Federal, el 31 de mayo del 99, a la edad de 18 años y jamás opinamos de él desde hace 14 años que no lo veía. Y hasta ahorita, gracias a la policía que se comunicaron con nosotros, logramos contendernos con él. Ahora, cuando él se pierde, ¿ustedes qué hicieron? ¿Qué fue lo que...? Pues lo estuvimos reportando a varias partes. Por televisión, poniendo fotografías por todas partes, a la policía también de allá del Distrito. Y pues jamás supimos nada de él. Fuimos a Milocatel y... ¿cómo se llama la policía también? En un hombre especial, en un hombre especial, de búsqueda de perdidos. Y pues jamás supimos, nadie nos dio respuesta a él. Ya dejamos de buscarlo porque pues nadie... ¿Pues un descuido o cómo...? Pues en realidad él salía a trabajar, supuestamente. Salió, iba a trabajar y ya jamás regresó. ¿Cómo se enteran de él? ¿Cómo saben? ¿O quién nos dice que está aquí en Baja California? Pues gracias a ellos, los de aquí, los policías de aquí, todos los que nos estuvieron buscando por medio de internet y todo eso, y localizaron la dirección de mi esposa. Y ahí fue donde le dieron la noticia, pero imagínense, ya hace 14 años, esa sorpresa para ella fue muy fuerte. Y este... y en realidad pues no pudo venir a ella. Y él y yo, pues se puso un poco mal. ¿Qué fue lo que pensaron cuando le explicaron que aparezca? Pues no creíamos, en realidad no se creía, pues hace 14 años. Y en realidad pues para nosotros ya había muerto, ya había parecido, pero no se tuvo nada de él, y 14 años, pues ya... ¿Tuvieron alguna desconfianza? Pues sí, en realidad sí, al principio sí sentimos mucha desconfianza, que era increíble, ¿no? Que estuviera vivo. Y pues aquí la policía de aquí nos dio confianza, y él nos dio confianza para venir. Y yo, por él, y este... y vimos todos los medios de... para venir, porque en realidad está muy lejos de ir para acá y para tener, para pasar y tanto. Entre todas las familias nos caseamos y... ¿Cuándo sigo aquí? ¿Cuándo sigo aquí? ¿Cuándo sigo aquí? ¿Y él es el... No, es él, es el... No, es él, es el... Le dije, ¿cómo fue el día, los días después de que el transporte como desapareció? ¿Qué es lo que hacen? ¿A dónde acude? ¿Cuándo ya dicen, ya no vamos a entrar a seguirlo buscando? Pues tardamos mucho, porque decidimos tardarnos mucho tiempo. Más que nada, a la esposa André, en todas partes. Le decían que fuera aquí, iba allí, la repartaba, y... Este... Fuimos hasta con las personas que curan, limpian y todo eso, a ver si nos daban nada. Pero no, en realidad nunca supimos nada. Ni nos hablaban, ni nada de eso. Lo sé, la única vez que nos hablaron fue de... Fue de... De la agación y preguntándonos si ya había aparecido. Pero no, en realidad nunca... Nunca supimos nada de eso. Nada, nada supimos. ¿Cuándo ven a su hijo, cuándo fue hoy? Hoy. ¿Cuál fue la impresión? ¿Lo reconoció ustedes rápidamente? Sí, de hecho la policía de aquí, gracias a ellos, nos mandaron una foto. Una foto. En medio de internet, yendo si en realidad era él, ¿no? Pues claro que... Cuando él salió de allá tenía 18 años. Y ahorita lo encuentro desde... Más de 14 años después. Pues fue una impresión muy grande, ¿no? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué sigue después de este encuentro? Pues ya... Unirse a la familia. Unirse con nosotros y ya ver qué... Qué nos depara allá. ¿Cómo lo encuentran con hijos, con esposos? No, está bien. Está solo y está... Gracias a... A los demás ahorita. Estaba teniendo muy bien, ganando mucha terapia. Está muy bien ahorita. ¿Era un hijo rebelde? ¿Era un hijo cariñoso? Fíjese que no era... Era muy cariñoso, su madre. ¿Y qué pasó? Pues... De eso mi esposa fue la vez lo que más me siento de eso. De él y ahorita pues... Ya logró hablar con él por teléfono. Y ya... Dice, no, ya quiero que venga. Ya quiero que esté aquí. Ya lo quiere ver. Para abrazarlo, ¿no? Y pues... Una cosa muy... Muy bonita para él. ¿En dónde viven ahorita? ¿A dónde van a regresar? Pues vamos ahorita... Hasta el distrito. ¿En qué colonia? Vamos a la colonia Santa Ursula, en la delegación Coyacán. Gracias. ¿Le dijo su hijo por qué se había ido? ¿Por qué? ¿Y le dijo por qué se había ido él a usted? Pues él salió con unos amigos. Pero... No sé que... Lo llevaban... Lo invitaban a trabajar. Iban a trabajar. Pero no le dijeron a dónde. Y él en realidad pues como no estaba... No este... No sabía todavía leer ni bien escribir ni nada. Ni conocía la dirección ni nada de la casa. Entonces... Se fue prácticamente como un año, ¿no? Pues se lo imagino. ¿En ese tiempo ustedes tenían carencia? Pues no. Fíjense, no. No me ha hecho gustar. Más o menos. Yo trabajaba. Mi esposa también. Es un privilegio de estar todavía vivo a pesar de todo lo que pasé. Bueno. Por engaño. Por ignorancia. Por lo que haya sido. Pero... Gracias a Dios que me permite estar de vuelta con mis familiares. Más que nada. Eso... Eso no tiene... No tiene precio la... Es lo que les puedo decir. Y muchas gracias por... Pues... Trabajar... Trabajando. Y pues... Como uno viene a superarse por acá por estos lados. Y pues... Nada más. La verdad. ¿Te viniste como de camiones? De raíces? Eh... Pues sí. Nos fuimos saliendo poco a poco de la ciudad. Nos fuimos... En... En el metro de la ciudad. Fuimos este... Sí. Fuimos saliendo poco a poco. Y... Y sí. Una aventura que está haciendo con mis compañeros. La verdad. ¿Qué lugar de recorriste? Pues... Andábamos... Bueno. Desde el sur pues... De pueblo... De... ¿Cómo se dice? De pueblo... De pueblo un poco. La verdad, sí. Este... Pues... La verdad es que... Pues... Es lo que les puedo decir. Sí, la verdad. ¿Cuánto tiempo tienes dos semanas por acá en Ensenada? Pues ya tengo como... 12, 13 años por acá. ¿Hace todo el tiempo? Sí. ¿Trataste de pasar a Estados Unidos? Sí. Con mis compañeros intenté... Este... Cruzar para allá, para el otro lado. ¿Lo lograste alguna ocasión? Pues... La lucha la hicimos, pero... No... No pudimos, la verdad. Sí. El esfuerzo fue, pero es que realmente... Ya se nos había agotado la comida y... Y... También el agua también... Se nos había agotado y estábamos en el desierto, la verdad. ¿Por Mexicali? Sí, por... Por... Sí, por una... Por una parte de allí, por... Sí, por esos lugares. Yo ya no recuerdo por qué parte, pero sí. ¿Qué le vas a decir a tu mamá cuando la veas? Pues que la quiero mucho y que la he extrañado y que yo sí he querido irme para allá, Pero no me han... Pues... No me ha sido posible porque... También he batallado en algunas áreas y... Pues... Es lo que puedo decir, ¿no? No. 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 No.